Y cambiamos de tema porque un grave accidente se registró anoche en la vía que de Valledupar conduce a San Juan del Cesar. Esto en Aguajira, una familia completa falleció tras incendiarse su vehículo. Al parecer, otro carro iba a alta velocidad y los golpeó por detrás. Marí Rosado, ¿quiénes son las víctimas y qué dicen las autoridades? Sí, muy buenas tardes. Son cinco personas integrantes de una misma familia, mamá, papá y tres hijos. Esta situación lamentable se registró en la vía que del municipio de Valledupar comunica a San Juan del Cesar, Aguajira, donde las familias están consternadas con esta tragedia familiar. La tragedia se registró en el kilómetro 30 en inmediaciones del corregimiento de los aticos de San Juan del Cesar. Dos vehículos que iban en la misma dirección chocaron. Al parecer, uno de los automotores chocó por detrás al otro. Golpea por detrás al Logan, donde iba la familia, y el vehículo Logan, Renault Logan, pierde el control, sale de la vía, da varios botes y cae en la cuneta de la vía. La comunidad ayudó a los ocupantes del segundo vehículo, quienes estaban heridos. Sin embargo, nada pudieron hacer por la familia del primer carro, el cual se incendió. Llegó personal de medicina legal, estuvieron trabajando con el cuerpo de bomberos hasta la una de la mañana. La trasladaron hacia la ciudad de Rihuacha y de ahí, para hacer la autosia, hacia la ciudad de Barranquilla, para ahí posteriormente ser entregado a sus familiares. Ahí se encuentran botellas de ron y las mismas personas que llegaron auxiliaros, ellos decían que venían bebiendo. Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales de San Juan del Cesar para su valoración. Las autoridades investigan qué fue lo que sucedió. Los restos de las víctimas fueron trasladadas a Barranquilla para que medicina legal determine la identidad real de cada persona.